hola a todos aquí estamos dando una vuelta en una de nuestras últimas adquisiciones como veis se trata de un toyota el modelo es un corolla y para que veáis la marca toyota como era en los años 73 es muy diferente a la de hoy en día por lo demás matrícula zaragoza ahí lo veis la zeta un único propietario y trajo el coche de suiza lo compró allí nuevo seguimos viéndolo en detalle es un coche perfectamente conservado también tiene estar restaurado de pintura no se conservan también el uso este tiene 140 mil kilómetros pero bueno completamente original y para los años que tiene pues no son kilómetros apenas el motor está muy sano responde muy bien y bueno en cuanto al motor es un 1200 de cuatro marchas manual ya veis que lo hemos sellado aquí con nuestra pegatina la ferrata de spirit las llantas son de 12 bueno son unos tapacubos cromados característico es un modelo con volante a la izquierda europeo bueno en inglaterra están al otro lado en japón también y también los hay incluyen el del copiloto siempre y el del copiloto se puede prescindir este tiene los dos incluye los dos retrovisores por lo demás los indicadores aquí lo veis en el lateral luego abrimos el capó y lo arrancamos también la antena ya veréis luego presiona un botón y se dispara para arriba y tv al día ya os digo que el coche está perfecto y para rodarlo aquí tenemos unas tapas unas rejillas de ventilación aunque el motor está en la parte delantera son digamos que decorativas es un tracción trasera son 60 caballos así que no es muy potente pero bueno más que suficiente para la ciudad y para hacer algún viajecillo a ritmo lento también abriremos el maletero para que veáis cómo está conservado y su estructura y lo que más nos gusta del coche bueno este es un detalle también interesante aquí tenemos el depósito de gasolina y este es el tapón de llenado luego si queréis también lo quitamos y un punto muy bonito del coche es su interior bastante deportivo y con muchos detalles ya veis que el panel de la puerta está perfecto sin ningún desperfecto aquí no hay nada automático sino que es manual para bloquearlo desde dentro pulsaríamos el lock pero bueno si estáis circulando se quedaría tal cual y para abrirlo pulsaríamos así seguimos mostrándolo ya veis un volante de madera bocinas una dos y tres enseño ahora los controles veis que marca 48.000 kilómetros pero como no tiene un dígito anterior son 148.000 que han dado la vuelta gasolina ahí lo tenemos y temperatura del motor frenos esto está esto se accionaría cuando damos al contacto y está el freno de mano dado aquí tenemos para darle al warning las luces luego pasaríamos a las largas veis como se ilumina el azul limpia para brisas con agua y la radio de la época todo original total modelo de cuatro marchas cuatro velocidades primera segunda tercera cuarta y marcha atrás sería aquí para la derecha y para abajo aquí se repite el modelo corolla ventilación quería enseñaros una cosa que se accionaba desde aquí fijaos aquí abajo esto todo para ventilar para refrigerar el interior la verdad que son coches curiosos que incorporan buenos detalles pues a la velocidad off hay el ventilador quiero decir fresco calor la radio tenemos aquí a ver esto fijaos 6 euros entonces es una manera bajamos el volumen la frecuencia tenemos aquí está roto tiene que y bajamos el volumen seguimos con el coche luego lo arrancamos una visión aquí tenemos también para el mechero que lo incorpora para dejar los libros manuales o lo que gusteis si os fijáis los asientos bueno esto es muy habitual que tengan rotos son asientos conservados con casi cuarenta y tantos años los materiales pierden propiedades y se acaban por rajar pero por lo demás fijaos que chulada respaldo con el logo aquí grabado incluso había quedado un poco tirado y la parte trasera aquí lo tenemos igualmente bien conservada y original ahora esto para adelante también esto accionamos así otra vez el logo sellado la verdad que está lleno de detalles son coches muy bonitos y funcionan muy bien la gente se gira para verlos voy a coger la llave también que la tengo aquí bueno aquí aprovecho para accionar y abrimos el capó lo dejo ya abierto otro punto interesante para retirar la llave fijaos acciono giro y no la puedo sacar hay que presionar este botoncito y entonces ya conseguimos hacer el último giro y sacamos la llave vamos al maletero para que lo veáis también pues bueno aquí lo tenemos recambio primeros auxilios digamos plomo hay que echar es conveniente echar plomo a estos coches antiguos para mezclar con la gasolina os voy a decir las indicaciones pues si echamos 25 litros de gasolina rellenamos el plomo a esta altura un litro por un nivel por litro ahí sería tenemos aquí el gato original e incluso la llanta de repuesto todo original perfecto y bueno una pegatina de la época que la dejaremos aquí mira maría estoy aquí con maría hola mi novia y le voy a pedir luego ayuda también para que nos arranque el coche y lo mismo se anima a dar una vuelta mira mira, ¿habías visto la pegatina? ¿eh? no no una ruida jejeje el señor ya sabe lo que hay que tener jejeje por lo demás nada cerramos maletero aquí tenemos un... esto es lo que observaremos si no lo estéis, tenemos auxilios de la época y lo que habéis dicho, voy a abrir también el tapón de la gasolina esto se abate así de esta manera colamos la llave accionamos para abrir la cerradura y giramos ahí lo tenéis y mirado por si acaso tuviéramos algún problema con este recambio solo esta cerradura que es muy escasa he visto una enunciada que va y piden 600 eurazos así que más me vale no perder esto cerramos de vuelta y que nadie lo robe lo que os comentaba también ahora capó lo abrimos y si sabéis pues los coches se suelen fijar con unas sujeciones laterales ¿no? pues fijaos aquí lo abro aquí y mirad por sí solo es... es un detalle pero bueno bien buscado y bueno ya veis que está un poco sucio lo trajimos de Zaragoza en marcha lo hemos estado andando diariamente responde perfecto totalmente conservado esto sí que está restaurado lo restauró el propietario se ve que le gustaba el color del coche y se lo puso hasta el filtro tiene todas las etiquetas, chapas, pegatinas originales aquí tenéis al motor esto también le he cambiado tapón estaría bien limpiarlo un poquito del viaje sube un poco de aceite ya que volvimos a velocidad dándole caña al coche exprimiéndolo un poco y sube un poco de aceite pero bueno a velocidades normales y eso normal no pierde ahora también puse un poco esto último lo cerramos y María ¿me ayudas? toma aquí las llaves del poder pues un arranque si quieres tira el aire que ya sabes cómo se hace la marcha que esté en neutral perfecto al tirador y a la primera tranqui que sale un poco mira baja el aire y písale bien ya verás antes le he pisado ahí está son coches con años y tienen sus trucos pero bueno que ahora seguro que mantiene ya verás deja de acelerar mantiene perfecto ya y ¿qué más? las luces le das tirando hacia ti perfecto a ver la bocina indicadores muy bien respirando todo muy bien a ver pégale algún acelerón también y bueno ya por último si te animas a darle una vuelta justo por aquí cinturón a ver cómo te lo pones que si no te multan está torcido ya está torcido ya está torcido se instaló mal el cinturón no sé para qué lo soltaría al propietario pero bueno ya pues te cierro la puerta que no te estoy dando un gusto ya está todo 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 perfecto, y ahora yo me monto y nos vamos así que seguramente veáis más vídeos del Corolla el Marcha que este coche no lo tenemos a la venta sino que nos lo quedaremos para uso personal y por cierto que estamos en un sitio precioso ya veis que se ve el mar, esto es San Sebastián y se ve pues todo nuestro mar igual continuamos un poquito hasta la siguiente curva que se verá la isla o no, se ve el faro es verdad ahora despacito ahí el faro tenemos ahí el faro a mano izquierda, ese pequeñito pues es una carretera muy bonita también y lo otro que se veía es el parque de atracciones de Igueldo, que también tiene un hotel ya veis que es un paseo privilegiado esto y bueno sí, sí, ahí se ve al fondo el parque de atracciones y la entrada sería justo por esta carretera y a la izquierda ya nos metemos hay una barrera de peaje que cobran por persona así que si queréis os escondéis en el maletero del coche para pagar un poco menos es una trampa que me han dicho que se puede hacer hasta los 6 años, claro porque luego y ya nos despedimos con esto venga, un saludo a todos y espero que os haya gustado el vídeo hasta luego